Muy buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas, todos los que nos acompañan. Buenas tardes a quienes nos siguen desde las redes sociales. Mi intervención el día de hoy, pues, considero es importante porque, antes que nada, quiero agradecer porque que esta ley haya llegado finalmente al pleno el día de hoy, este dictamen, no es cosa de poco tiempo, fue algo que se empezó desde que tomamos esta legislatura. Quiero agradecer en particular, obviamente, la iniciativa más grande y exhaustiva que fue la de mi compañera Eugenia Solís Salazar y que, pues, desde la comisión que me honro en presidir, pudimos darle no solamente seguimiento, sino hacer algo muy importante, que es a lo que voy ahora. Agradecerles a ellas, también, obviamente, al diputado Eduardo Martínez, que pertenece a la comisión y estuvo con nosotros en estas mesas de trabajo durante muchos meses y el último mes, sobre todo, en donde la sociedad civil, que es el punto al que voy ahorita mismo, fue quienes nos pidieron y por una gran mayoría que se agregue esto que mis compañeras acaban de hacer como petición. Entonces, aclarar que por ningún motivo e independientemente de lo que como personas podamos pensar, yo también, por supuesto, amo a los animales y, pues, siento que tener esta comisión en esta decimoquinta legislatura de verdad fue todo un honor como profesional y como persona volver a que lo que acaban de hacer como petición mis compañeras no fue porque nosotras tres o cinco o seis o quienes estuvimos en todo este trabajo nos importan los animales, la queremos pasar, sino lo más importante es porque la gente nos lo pidió. Y al día de hoy, si yo estoy aquí hablando de esto, votando a favor de este tipo de leyes, así como ha sido en otras que son en pro del medio ambiente o del cuidado animal, en esta ocasión lo hago totalmente consciente, apoyando obviamente estas posiciones, porque la gente que votó por mí para estar aquí, así me lo pidió. Es cuanto. Muchas gracias.